Y jeje que pasa muy buenas a todos gamers como estan chicos espero que esten muy bien Y ahora les traigo noticias de Dota 2 del parche 6.80 New Bloom Festival Este parche tiene muchisimas cosas que me han gustado y prefiero contarselas un poquito mas adelante Ahora mismo vamos a revisar las cosas que obtendrá este parche Y después vamos a hacer una revisión de los dos personajes nuevos que van a salir este proximo 6 de febrero Vamos a ello chicos Como sabemos este proximo gran parche tendrá el titulo de New Bloom Festival o el festival del nuevo florecer Simbolizando una especie de reencarnación por asi decirse en el juego Lo que la publicación nos da a entender es que habrá otro tipo de boss llamado la bestia Y al parecer es muy poderoso Aunque por otra parte menciona que quien lo derrote obtendrá objetos únicos También tendremos la opción de poder eliminar un objeto de nuestra armonía y convertirlo en otro Una especie de intercambio Dependiendo de la realeza del objeto que des como ofrenda recibirás otro Las recompensas enlistadas por matar a la bestia son pergaminos del nuevo florecer Materiales para crear objetos Una especie de montura o transformación O courier La verdad es que no lo se Y el courier mensajero pata roja Y claro no puede ser una gran actualización de DOTA si no hay personajes nuevos Introduciendo al esperado Terrorblade Que cuenta con las habilidades en pantalla Y a Phoenix Este parche incluirá un nuevo modo de juego donde eliges a tu personaje y tus habilidades son lanzadas a una selección Es decir que si de tu equipo hay un Pudge y una Lina y del equipo enemigo hay una Crystal Maiden y una Outworld Devoter Tú podrás escoger entre una variedad de habilidades de todos los héroes Un ejemplo sería como aquí en pantalla una Crystal Maiden con Ulti de Lion o Luna con Hug de Pudge Este es un modo de juego que a mi parecer promete mucho También con una opción en partidas grabadas llamada Replay Takeover Que quiere decir esto Que si por ejemplo descargaste la partida de un amigo y digamos en un momento hizo una mala jugada Puedes rejugar ese momento y cambiar como habría sido todo Una opción algo confusa pero puede servir para entrenar un equipo También incluirá nuevos sets hechos por la comunidad y votados por la comunidad como los mostrados en pantalla Esa ha sido toda la información de este parche Ahora sigamos con los videos de los personajes Empecemos con el hermano mago de Anti-Mage Terrorblade Terrorblade es un héroe de agilidad con una cantidad de daño bastante considerable Vamos a revisar sus habilidades un poco más a fondo La primera habilidad crea una ilusión invulnerable del héroe enemigo que hace un 40, 50, 60 y 70% de daño dependiendo del nivel Y ralentiza la velocidad de movimiento un 60% durante 5 segundos La segunda habilidad crea una ilusión de Terrorblade que dura 32 segundos Haciendo un daño de 30, 40, 50 y 60% La tercera habilidad transforma a Terrorblade en un demonio que ataca a larga distancia Durando 40, 44, 48 y 52 segundos Y dándole un extra de daño de 20, 40, 60 y 80 La ultimate intercambia la vida de un enemigo por la de Terrorblade con un porcentaje de vida menor de 25, 20 y 15% Y bueno, estas fueron todas las habilidades de Terrorblade Es un héroe que se me hace un poco overpowered Digamos que, bueno, vieron como se hizo mierda de Seursa a nivel 25, siendo yo también nivel 25 Pero sigamos con Phoenix Bueno, según la historia, Phoenix es pues una acumulación de energía cósmica al parecer Y se creó una especie de estrella viviente que vendría siendo Phoenix Vamos a ver sus habilidades un poquito más a fondo La primera habilidad de Phoenix hace que se lance en picada Dejando ralentizados un 25% y haciendo un 10, 30, 50 y 70 daño por segundo a quienes toque Esta habilidad no usa maná, pero a cambio usa un 15% de la vida de Phoenix La segunda habilidad invoca 4 espíritus de fuego que Phoenix puede lanzar a voluntad Quemando durante 6 segundos a sus enemigos Y ralentizando su ataque en 80, 100, 120 y 140 Y dañándolos en un 15, 35, 55 y 75 por segundo Al igual que su primera habilidad consume un 15% de vida La tercera habilidad crea un rayo solar que causa un daño por segundo de 15, 20, 25 y 30 Esta habilidad gasta un 6% de vida por segundo y dura 6 segundos Puedes moverte hacia adelante usando tu D mientras la usas Pero es un poco lento La ultimate causa que Phoenix se convierte en un Sol que hace daño por segundo mientras se genera Entre 60, 80 y 100 de daño Y estunea durante 1.5, 2 y 2.5 segundos Esta bola de fuego puede ser destruida durante los 6 segundos en que se castea Con unos 5, 7 y 10 golpes No solo causa esto, sino que también si Phoenix tiene un bajo nivel de vitalidad Renace de las cenizas con toda la vida llena Y esta habilidad también puede ser lanzada durante la primera habilidad deteniéndose cuando presiones el botón de la ultimate Y bueno chicos eso ha sido todo, espero que les haya gustado No olviden darle like, favoritos Y tampoco olviden suscribirse a este canal Aquí me despido, chao O si disculpen sobre los pequeños gallos que se me salen Es porque estoy enfermo y normalmente cuando estoy enfermo Me pasan esas cosas, no sé por qué Es más, bueno No tengo por qué explicarme, pero Eso, disculpen si les molesta un poco Como ahora Eh Y si la historia de Phoenix no es esa Solo díganmelo porque la verdad es que yo nunca he jugado Dotado a All Stars, entonces no me sé La historia de casi nadie de hecho Pero bueno, gracias por ver el video hasta acá Adiós